Nosotros y nosotras somos personas corrientes, esas las que han dejado de mirar. Pero aquí estamos, ocupando las plazas, parando con nuestro cuerpo los desahucios, impidiendo que privatizara nuestra sanidad, nuestra educación, que destruyeran nuestro medio ambiente. Aún así, seguían sin mirarnos. Lo aceptamos, somos los nadie, y hoy afirmamos que esos nadie, más pronto que tarde, le van a dejar sin nada. Lo queremos todo, porque todo es de todo. Queremos recuperar el derecho a la felicidad, ese que nos robaron a costa de derrochar, de deudas que no contrajimos, pero que nos obligan a pagar. Queremos una ciudad en la que merezca la pena vivir, en la que por fin los vecinos y vecinas decidamos si intervengamos, en la que el centro no sea el escaparate, con lo que justificar el despojo de los barrios. Queremos una ciudad donde la igualdad entre hombres y mujeres no sea una letanía que se repite solo en las efemérides. Una ciudad donde las diferencias de género y sexo sean por fin naturalizadas. Algún día lo entenderán, aunque para entonces tal vez ya no estarán las poltronas del poder. Queremos una ciudad donde la pocidad no sea el escudo con el que se ocultan de los nadie. Donde las instituciones estén al servicio de las personas, sean transparentes y participativas. Queremos una ciudad en la que no jueguen a sangrar nuestras empresas municipales para engordar las cuentas bancarias de algunos amigos, esos que figuran en los papeles de Bárcena. Queremos una ciudad en la que la cultura no se vuelva a confundir con la fachada de unos museos que hoy vienen y mañana se van, dejando nuevamente más deuda. Queremos una ciudad en la que sus habitantes gestionemos los equipamientos e inmuebles que no son de ustedes, sino del común. Esa ciudad que cuide, que garantice la soberanía y la autonomía de su gente. Queremos una ciudad en la que una vivienda digna sea siempre más importante que la sucursal de un banco. Queremos una ciudad que no contribuya a destrozar nuestro planeta y, por ende, nuestra vida. Una ciudad que no permita que ninguno de sus habitantes caiga en la pobreza. Es una ciudad imposible de concebir con ustedes. Veinte años de gobierno, así lo demuestran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!